En cámara, Lilian Uber a la derecha, Cecilia Bianco a la izquierda, taller ecologista, y vecinal, barrio y bollar. Hola chicas, conocidas ambientalistas, ¿qué están haciendo por aquí? Bueno, estamos teniendo la posibilidad ahora de saber qué es lo que ha preparado la gente que forma parte de este COM, en el cual sabemos que está el intendente de la ciudad de San Lorenzo, y bueno, vamos a ver estas directrices que han pensado y que bueno, podemos decir que todavía no nos han participado, por lo menos en lo que es la parte de la redacción, entonces esperamos estar participando para que sea verdaderamente democrática en las próximas etapas. ¿Portualmente el tema ambiental, Cecilia? Sí, sí, por supuesto el tema ambiental, que es el que nos vincula evidentemente. ¿Y por el lado de Barrio Buchar, Lilian? Y el Barrio Buchar que está ahí, entre el centro de San Lorenzo y la ciudad de Beltrán, bueno, tenemos todos un combo de problemas ambientales, de transporte, de las cloacas que nunca se terminaron de solucionar, porque directamente no las tenemos, y dependemos de la ciudad de Beltrán, porque por cuestiones geográficas, la salida es por ahí, entonces tenemos mucha curiosidad en saber cómo están planteando con esa visión de conjunto, cómo, qué justamente están planeando para nosotros, ¿no? Es muy interesante e importante que los vecinos estemos atentos a eso y saber cómo vamos a plantear la cosa. Muchas gracias. Gracias a vos. Con Cecilia y con Lilian, aquí en minutos de comenzar esta reunión de LECOM por temas metropolitanos. Gracias.